Uno de los muros laterales de una de ellas ya está listo y en los otros puntos donde se construirán las cuatro viseras antialudes en el acceso rodado a Sotres, están encofrando con labores de cimentación. Los cortes de tráfico son intermitentes y regulados con semáforos, aunque a veces se forman pequeñas caravanas. El material extraído como consecuencia de las excavaciones y de las microvoladuras que se han llevado a cabo y que se acumula a mi espalda, toda esa roca va a ser machacada y reaprovechada en los muros de las nuevas viseras antialudes. La ejecución de la obra satisface a vecinos y usuarios de la carretera, quienes advierten, no obstante, de la proximidad del invierno. Se están trabajando los fines de semana todos los días, lo que pasa es que lleva mucho tiempo, luego hay que parar para que pasen los coches y todo es perder tiempo. Tiene buena pinta, lo que pasa es que todo el mundo está un poco asustado, que nieve y que arrase con lo que tienen avanzado. Los vecinos del pueblo vemos que la antialuz principal es la correntía, que esa con cuatro dedos de nieve ya baja, ya corta la carretera y es peligrosa. Que es la número tres en el argot suyo. Esa sería, que están trabajando ya en ella, la principal, al menos tirar a terminar esa. La pared de abajo ya está, pero ahora tendrán que hacer otra por ahí para poner la cubierta. A ver si da tiempo aquí... A ver si, sin que nieve, porque como nieve tengo que lo pongan río, como no pongan la cubierta... Conscientes de que el ritmo de la obra dependerá de la meteorología, desde la administración regional aseguran que si todo va bien, el 75% podría estar finalizado para final de año y rematar toda la actuación ya en el primer trimestre de 2021.